Aunque los beneficios de la acupuntura han sido largamente probados, es fundamental que la técnica nos la realice un profesional cualificado. En caso de tener problemas de coagulación optaremos por otro método. ¿Alguna vez tu médico te ha prescrito la acupuntura como medicamento y para alguna condición? Probablemente no. Por lo general, algunos médicos no son conscientes de que la ciencia demuestra que los tratamientos alternativos son opciones eficaces frente a las drogas y medicamentos. Sigue viendo este video y conoce más acerca de la acupuntura. La acupuntura es un grupo de antiguos procedimientos médicos chinos. Implican la estimulación de localizaciones anatómicas en la piel mediante una variedad de técnicas, en la mayoría de los casos, agujas metálicas delgadas. Las agujas se insertan anatómicamente en ubicaciones definidas en el cuerpo, que afectan a la función de este mismo. Los acupuntores afirman que estos puntos corresponden a las áreas en la superficie del cuerpo que tienen una mayor conductancia eléctrica. La acupuntura occidental incorpora tradiciones médicas de China. Japón, Corea y otros países. El mecanismo más estudiado es el de la estimulación de los puntos de acupuntura, el cual, como se decía, emplea la penetración de la piel por medio de agujas metálicas, que son manipuladas manualmente o por estimulación eléctrica. Y ahora pasemos a conocer cuáles son los beneficios de la acupuntura. 1. La acupuntura mejora la digestión. Según una investigación realizada en Brasil, la terapia de la acupuntura alivia la acidez estomacal y la indigestión en embarazadas. Los investigadores combinaron la acupuntura y medicinas en un grupo de mujeres embarazadas, y a otro grupo le cambiaron la dieta y los medicamentos a administrar en caso necesario. En el transcurso del estudio, el 75% de las mujeres en el grupo de acupuntura que tenían intenso ardor de estómago notó una gran mejoría, mientras que solo el 44% de las mujeres en el grupo de tratamiento estándar vio esos mismos efectos. 2. La acupuntura contrarresta los efectos secundarios de la radiación. Los pacientes de cáncer sometidos a radiación son propensos a sufrir una variedad de efectos secundarios, dependiendo de la parte del cuerpo que está siendo tratado. Sin embargo, se ha encontrado que la acupuntura puede tener algún efecto sobre la percepción de la gravedad de los efectos de la radioterapia, en particular para las náuseas y sequedad de boca. Por otra parte, la Sociedad Americana del Cáncer, encontró que las personas que reciben tratamiento de radiación perciben menos efectos secundarios negativos de la radiación, aunque los efectos secundarios pueden todavía estar allí. La acupuntura no alivia los síntomas, pero sí ayuda a mejorar la calidad de vida del paciente después del tratamiento. 3. La acupuntura estimula la fertilidad. La acupuntura parece ser una herramienta útil para mejorar la tasa de embarazo. 4. Esta técnica puede reducir las hormonas del estrés que promueven la infertilidad, aumentar el flujo de sangre lútero, ayuda a tener una pared uterina gruesa, haciendo más fácil la fegundidad, y regula el ciclo menstrual, lo que hace más fácil la planificación familiar. La acupuntura también ayuda a las mujeres que sufren de un desequilibrio hormonal llamado síndrome de ovario poliquístico. Además, fortalece el sistema inmunitario, previniendo así la enfermedad y la debilidad que pueden reducir las posibilidades de fertilidad. 4. La acupuntura alivia el dolor de espalda. El uso de la terapia de la acupuntura para aliviar el dolor de espalda crónico es una de las razones principales por las que la gente visita las clínicas que realizan este método. La acupuntura hace que el cuerpo libera analgésicos naturales, y también puede cambiar la percepción del dolor de un paciente, aliviando así los síntomas. 5. Alivia el estrés, ansiedad y depresión. Los tratamientos de acupuntura dirigidos a diferentes partes del cuerpo pueden aliviar diferentes tipos de estrés, ansiedad y depresión mediante el aumento de la eficiencia de los medicamentos. Un estudio realizado en China analizó la combinación de acupuntura y medicamentos. 2. Encontró que una dosis baja de fluoxetina, Prozac, combinada con acupuntura, fue tan efectivo en la reducción de la ansiedad en los pacientes que recibían tratamiento para la depresión, como la dosis completa de medicación. La adición de la acupuntura también reduce los efectos secundarios de la droga, que puede incluir náuseas, aumento de peso, dificultad para mantener la erección, la eyaculación retardada y una disminución del apetito sexual. 6. La acupuntura contrarresta los dolores de cabeza. La terapia de acupuntura regular es efectiva para prevenir o reducir la intensidad de las cefaleas tensionales, dolores de cabeza por tensión, y las migrañas. Esta técnica también es un tratamiento eficaz para los dolores de cabeza ya existentes o que persistentes por días. Las agujas parecen enviar señales al cerebro para ajustar los niveles de estos neurotransmisores. Estudios en personas con frecuentes dolores de cabeza tensionales encontraron que casi la mitad de los pacientes que recibieron acupuntura redujeron en un 50% los días que tenían dolores de cabeza, en comparación con un 16% que recibían analgésicos y otros cuidados. 7. La acupuntura calma las lesiones en el cuerpo. Un estudio encontró que las personas con tendinitis crónica o artritis que tuvieron sesiones de acupuntura de 20 minutos dos veces por semana durante seis semanas tenían menos dolor y discapacidad. Además de estas dos condiciones, también trata los esguinces de tobillo, dolor muscular, tendinitis, etc. 8. La acupuntura podría llegar a acabar con la obesidad. La influencia de la terapia de la acupuntura en la obesidad no está bien documentada. No hay suficientes estudios, como los otros puntos anteriores, así que no hay suficiente evidencia para sugerir que podría ser un tratamiento eficaz para ayudar a bajar de peso. Tras analizar 31 estudios con un total de 3013 personas, algunas investigaciones en Corea encontraron que la terapia de acupuntura conduce a una mayor disminución en el peso corporal que los cambios de estilo de vida o medicamentos. Sin embargo, señalaron en sus conclusiones, que fallos en muchos de los estudios hacen que sea difícil ver con exactitud la eficacia de esta terapia sobre la obesidad en el largo plazo. Sin embargo, para las personas que quieran probarlo, la edición de una sesión de acupuntura semanalmente, el ejercicio diario y una dieta nutritiva, podrían conducir a obtener logros saludables. Consejos Según la clínica Mayo, los riesgos asociados con la acupuntura son mínimos, siempre y cuando el acupunturista que realiza el procedimiento sea un profesional calificado. No todo el mundo es un buen candidato para el procedimiento, si tienes marcapasos o sufres de trastornos de coagulación es posible que desees encontrar un tratamiento alternativo. Puedes compartir el video con tus amistades y también no olvides que puedes suscribirte a nuestro canal. Puedes compartir el video con tus amistades y también no olvides que puedes suscribirte a nuestro canal.